Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión vengo a hablaros sobre una inteligencia artificial, en esta ocasión voy a hablaros sobre Dalí Mini, como supongo que ya sabréis hace un tiempo salió una inteligencia artificial llamada Dalí, posteriormente salió Dalí 2 y con esta inteligencia artificial lo que nos permite es que a partir de una descripción textual pues él no genera imágenes, aquí en este artículo pues veis algunas de las imágenes que ha generado, la versión 2 de Dalí, esto no está disponible para todo el mundo, la noticia es que Dalí Mini sí que está disponible para todo el mundo y la podemos probar, ya os adelanto que los resultados no son tan espectaculares como este que tenéis aquí, se supone que con el tiempo esta inteligencia artificial sería entrenando las imágenes y las imágenes que genere cada vez serán mejores, vale pues estas son algunas de las imágenes que nos generaba Dalí 2, aquí tenéis pues por ejemplo un koala trabajando con un ordenador, Garfield como Otto, como Otto von Bismarck, una casa de muñecas, el salvaje oeste, en fin, si buscáis por aquí por google pues veis algunas de las imágenes que ha generado, por ejemplo esta en su momento pues hizo bastante viral, un astronauta a caballo en el espacio, esta también la he visto por bastantes sitios, dos osos experimentando, en fin, que lo que se te ocurriera tú lo escribías textualmente y la inteligencia artificial te lo generaba, vale, pues ahora ha salido Dalí Mini, esta es la noticia que os vengo a compartir, os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo, para que le echéis un vistazo y decir que pues que ya puede probarse en todo el mundo y así es como funciona la IA que genera imágenes a partir de texto, para ello se ha comentado que en su momento salió Dalí, posteriormente salió Dalí 2, que es las imágenes que hemos estado viendo anteriormente y ahora pues tenemos Dalí Mini, Dalí Mini es una IA basada en el modelo proporcionado por OpenAI, aunque creada a partir de un modelo de lenguaje open source, no consigue los resultados de Dalí y bueno nos comenta aquí la noticia que está en periodo de entrenamiento, quizá cuando lo probéis vosotros pues genere ya imágenes un poco mejores que cuando lo estoy probando yo porque ya llevan los cuantos días entrenando, en cualquier caso pues la podéis utilizar para trastear como como estoy como estoy haciendo yo, nos muestran de todas formas algunas de las pruebas que han hecho pues un robot que aparezca en medio de una calle, pues un ramo de una persona sujetando un ramo de flores, comentaros que aquí si el input se lo das en inglés pues en teoría genera las imágenes mejores, no por nada sino porque hay más personas de habla inglés utilizando esta IA que habla castellano, entonces con lo cual cuanto más entrenado está el modelo pues mejor serán los resultados. Dalí aquí nos muestra algún ejemplo más y bueno voy a mostrar yo las pruebas que hemos hecho si queréis para que veáis el tiempo que tarda en generarlo, lanzamos una prueba mientras os muestro el resto que he hecho y le voy a poner por ejemplo vamos a ponerle koala on top elephant, es decir un koala encima de un elefante, a ver qué nos genera, creo que lo he puesto bien y bueno algunas de las pruebas que he hecho pues es por ejemplo un perro durmiendo en un sofá, como veis pues si nos genera el concepto, nos genera lo que es pero no está tan espectacular como las imágenes que teníamos en Dalí, por la entrada pues te genera pues varias de las imágenes, aquí tenéis algunas de ellas. Otra prueba que he hecho pues decirle un chico volando como superman, esta todavía es peor que la del perro, no se ve bien ni siquiera la silueta del chico. Cuanto más vaya entrenando el modelo ya digo que las imágenes pues eran cada vez mejores, es al menos lo que nos cuentan. ¿Qué más pruebas he hecho? Pues por ejemplo he puesto un león en la luna y bueno está el concepto pues sí que nos pone el león y la luna, aquí por ejemplo lo tenemos el león con la luna de fondo pero desde luego no tiene nada que ver pues por ejemplo con el hombre montando a caballo pues que hemos visto en algunas de las imágenes que nos generaba Dalí 2. Aquí tenéis más imágenes de las que nos lo genera por cada entrada. Como digo lo que dicen es que cuanto más vaya entrenando esta inteligencia artificial pues mejores serán los resultados de momento pues todavía no son muy espectaculares. Aquí le he querido realizar un poco el rizo y le he puesto mujer con vestido de boda en medio del desierto y bueno pues el concepto está pero muy abstracto desde luego realista no es. Aquí tenemos una mujer con un traje de boda pues en mitad del desierto efectivamente. Voy a ir cerrando las que ya hemos probado o las que ya os he mostrado. Aquí por ejemplo le he puesto un gato mordiendo la trompa de un elefante y bueno sí que nos saca el gato, nos saca el elefante, quizá la más parecida es esta ¿no? Aunque el gato no se define, no se ve bien lo que es. Aquí tenemos algunas imágenes más, aquí tenemos otra, en fin, todo lo que nos genera. Si queréis probar y trastear que para eso os traigo la noticia y lo dejo. Otra, un niño jugando con una pelota. Bueno pues aquí sí que tenemos el niño y la pelota, aquí veis que está un poco deforme en esta imagen, aquí pues está trasteando con la pelota también y vamos a ver si nos ha generado, pues mira, nos ha creado un koala pero no encima de un elefante sino encima de una rama ¿vale? Y bueno, pues lo que quería compartiros es que si ya conocíais Dalí y conocíais Dalí 2, pues ahora está Dalí Mini que está abierta para todo el mundo. Dalí y Dalí 2 no están abiertas para todo el mundo, esta sí que está disponible para todo el mundo y podéis probar ¿vale? Os dejaré también aparte del enlace a la noticia, pues este enlace para que si queréis ir directamente sin pasar por la noticia, aunque la misma noticia pues nos enlaza esta página, para que si queréis trastear y echarle un vistazo ¿vale? También tenemos el fuente, si buscamos Dalí Mini aquí en Google, pues aparte de la página principal, tenemos su repositorio de iHub para que le echéis un vistazo a cómo está creado ¿vale? Y de momento gratuita, aunque veis aquí que ya sale un apartado de precio, no sé si en el futuro pues será de pago igual que Dalí y Dalí 2. Y nada, por el momento nada más que contaros, de vez en cuando me gusta traeros noticias relacionadas con la inteligencia artificial que ya veis que va avanzando a pasos agigantados y esta me pareció interesante porque en su momento cuando salió Dalí y Dalí 2, pues a mí me llamaron mucho la atención las imágenes que generaba y aquí está Dalí Mini con la que podéis probar a crear vuestras propias imágenes a partir de una entrada textual. Eso sí, como veis los resultados no son tan espectaculares, supongo que con el tiempo y según el modelo esté entrenado, pues los resultados serán cada vez mejores. Dentro de un tiempo pues seguramente probo otra vez a ver si efectivamente es así. Y nada, por el momento nada más que contaros, nos vemos en siguientes vídeos con más contenido. Bye bye, hasta luego chicos.